Saludos mis chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es lunes, inicio de semana, tengo mi día libre, gracias a Dios. Así que voy a recoger mi cama porque está desordenada, como pueden ver, está desordenada. Así que voy a limpiar mi cuarto un poquito, no sé dónde está el tripod como siempre, ese es el problema que tengo últimamente. No sé si pueda conseguir uno, no sé dónde. Y conseguí un tripod, así que la voy a poner en algún lugar por aquí para recoger mi cuarto y poder empezar el día de hoy. Así que mis amigas disfruten el vlog de hoy que les traigo a recoger mi cama. A recoger mi cama y a recoger un par de cositas que tengo que recoger. Ahí se ven muy oscuras, ay, disculpen por la luz. Ay, tengo que recoger un par de cosas. Encontré ese tripod donde ustedes están ahora, en este bulto que es el bulto de viajar. Se lo puse allá arriba. Lo puse acá arriba. Tengo que conseguir este, no sé si poner unas cortinas, denme una idea. Para poner, no sé si poner unas cortinas. O conseguir este, las puertas para cerrarlas. Pero es que yo sufro de que cuando tengo las puertas, ustedes lo saben muy bien, nunca las cierro. Pero, no sé si poner cortinas, creo que sería la mejor idea porque yo nunca cierro las puertas. Mejor creo que les voy a poner unas cortinas. Provisionar, si veo que hago lo mismo, de que no corro la cortina, pues entonces les hago la puerta porque es más fácil. Pero las puertas tienden a quitarte espacio para guardar las ropas, las ropas, perdón, para acomodar lo que sea. Sin embargo, las cortinas es más fácil. Tú las ruedas, haces lo que tengas que hacer y vuelves y las pones. O sea, las cierras. Entonces, no sé si ponerlas desde acá arriba, desde allá arriba, allá arriba, casi en el cielo, o ponerlas en el medio. O sea, en esta parte aquí, de aquí para allá. Así que les voy a dar esa asignación a ustedes para que me digan qué hacer. Y mientras tanto, voy a recoger mi cama. Y, oh, una de esas, antes de que se me olvide, estoy vestida. No tengo este ropa de cama para, pero es que, chicas, eso es lo más cómodo que recoger tu casa, estar en bata y bla, bla, bla. Así que uno se siente más cómodo. Porque no me digan ustedes que ustedes para recoger su casa, ustedes se van a emperifollar, se van a poner make-up y todas esas cosas. Nada que ver, no. Yo no soy una de esas youtubers que para recoger su casa y para enseñarle que su casa está regada y hay que limpiarla. Tienen que estar bien emperifollada, bien, no. Lo mío es pura bata. Tengo un trajecito hoy. No es bata, pero es un trajecito de estar en la casa. Porque me siento más cómoda, ya sea para limpiar, ya sea para lo que sea, para cocinar, para lo que sea. Así que, nada, vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a hacer mi cama. Así que la voy a dejar por aquí. Mientras aquí su amiga hace su cama. Y obviamente a poner música porque yo sin música no puedo. No, 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 no. No, 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 no. Como terminamos, me falta doblar una colcha. Música y guardarla en el closet así que voy a recoger lo que viene siendo las mesitas de noche, voy a recoger la cocina voy a recoger mi mesita de noche que tengo ahí mis pastillas mis controles para la televisión y cosas así, mi agua, mi medicamento yo lo que voy a hacer es que voy a hacer eso voy a recoger la ¿cómo se llama? la mesita en unos minutos voy a doblar esas sábanas que tengo ahí que las lavé déjame enseñarles eso que tengo ahí, tengo que lavar a mí, doblarlas que las voy a doblar ya mismo tirarla en la cama, doblarla ponerlas en una bolsa porque estas colchas ya no me sirven son muy pequeñas para mi cama lo que voy a hacer voy a hacer, pienso hacer un garaceo y ahí la voy a poner y a venderla así que las voy a doblar bien para venderlas así que vamos a hacer eso me senté un ratito a comerme unas ¿cómo se le llama eso? una una mandarina creo que se le dice no acordarme no me acuerdo fui a mi carro y traje unas cosas que tenía en el carro que era la tostadora los vasos que están ahí y los puse ahí unas tazas ahora lo que voy a hacer es déjenme enseñar como pueden ver bienvenidos a la cocina de reguero de Delimar me toca recoger todo eso estaba poniendo todo lo que viene siendo los tumblers no sé cómo se llama en español discúlpeme usted estoy muy gringa entonces bueno voy a cerrarla aquí porque como ustedes pueden ver sufro de eso no cierro las puertas este es mío también se lo tengo que poner ahí arriba tengo que sacar todo lo que está ahí que está seco y está limpio y ponerlo en donde tienen que estar voy a ver si quito eso que está ahí encima y pongo unas cosas que yo compré en Sam's que se lo tengo que mostrar esta mañana él hizo café y se derrumbó todo eso porque él tenía su cafetera y yo tengo la mía so él está usando su cafetera que tiene que el café bueno ustedes entienden el café es molido bla bla so se desvanece bordó porque esa cafetera ya estaba para votar pero no la quería votar eso terminó votándola esta mañana y ahí tengo el reguero como pueden ver so pero se le olvidó votar eso yo tengo la mía que los que están conmigo hace tiempo saben que yo tengo esa que yo la compré después a 50 dólares en un garaseo y tengo la otra que es una ninja so lo que voy a hacer como él le gusta hacer su café él le gusta la Nespresso pero le gusta también hacer su café en cafetera regular porque tenemos café regular pues le pongo la 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 ninja ahí tengo que comprarlo en un microwave porque ese microwave está que no vale dos centavos pero por lo menos calienta pero esta déjenme enseñarle a mí calienta y todo lo único malo es lo único malo es que está perdido 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 ve que está está demasiado o sea tengo que comprar la otra una canasta como esta yo tengo canasta pero está en en el store so cuando venga le voy a poner sus medicamentos en una canasta así como yo voy a comprar como voy a comprar un microwave que sea pequeño también porque el espacio no es muy grande como pueden ver tengo una toalla allí que estábamos usando para secar el café pero tengo que echar a la baño el espacio no es muy grande quien hizo esta cocina no pensó como pueden ver la estufa está para la puerta y eso es un no para mí vamos a rehacer esta cocina no sé cuándo pero vamos a hacer la cocina de nuevo como le digo los gabinetes están mal esa puerta se supone que abriera para allá para acá no para acá so yeah está mal se supone que abriera igual que esta para acá y sin embargo abre de esta manera está mal los gabinetes de abajo se supone que en el lado de allá hubieran gabinetes igual que este aquí para que ese no cogiera tanto espacio y entonces la estufa terminara al lado de el fregadero y solamente tuvieran otro pequeño counter al final de allá pero como le digo quien hizo la cocina no la supo hacer toca a nosotros pintar la cocina arreglarla para que sea se vea muy bien de acuerdo a mi gusto y esas cosas así así que nada voy a fregar voy a tratar ya acomodar más o menos y a ver qué pasa qué sucede yo tengo muchas también de estos de los carnes y él también eso lo que vamos a hacer nos vamos a quedar con las que verdaderamente nos hace sentido a nosotros a lo que le estaba diciendo que iba a comprar un stand para poner en microondas y arriba le voy a enseñar la foto por aquí y arriba poner lo que viene siendo la tostadora cosas que utilizamos y las pastillas y eso guardarlas en otro lado porque tengo pensado ponerle unos gabinetes al lado de la nevera porque aquí tengo el agua y tengo cosas ahí tengo planeado poner unos gabinetes a los lados para que la la nevera la nevera quede metida como bueno ustedes han visto eso es lo que tengo pensado hacer pero poco a poco haciendo eso eso no va a ser de un día para otro va a ser cuando haya dinero cuando se pueda y todas esas cosas porque tenemos que ir poco a poco quiero poner esta casa a mi gusto porque ustedes saben no porque yo grabe el video pero me gusta tener mi casa bonita los que han estado mucho tiempo conmigo saben que yo tenía mi casa bien bonita bien organizada excepto la última que no tenía el espacio para ponerla de acorde a como a mi me gusta porque todo lo tenía en todavía en las cajas pero nada mis chicas voy a fregar voy a recoger voy a tratar de hacer lo que tengo que hacer así que las veo así que chicas manos a la obra déjame guardar las cosas que están aquí voy a recoger esto aquí voy a limpiarlo primero antes de poner cualquier cosa aquí chau chau Gracias por ver el video. 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 Lo que voy a hacer es que, a lo que se me viene una idea, a lo que tengo una idea de cómo poder fregar y secar los trastes, esta es la manera que me está funcionando más o menos. Voy a buscar más líquido, que me está funcionando más o menos. Porque, cuando yo traigo mis cosas, esta es lo que está aquí, se va a ir, voy a buscar otra manera que sea más práctica para dejar un espacio útil para poder cocinar, preparar la comida, porque no tengo, no tengo counter para poder hacer uno. Bueno, mis chicas, ya cociné. Sí, iba a hacer unas donas, pero no, aquí tengo la cosita, pero no lo voy a hacer ahora. Bote unas cosas de la cocina, así que voy a fregar unos platos que utilicé para cocinar y comerme algo, porque de verdad que tengo una hambre horrible. Eso es lo que voy a hacer, voy a servirme para comer, lo que cocine, cocine un arroz blanco y un pollo guisado. No como a mí me gusta, con cerveza y todo, pero algo es algo. Así que voy a servirme antes de irme para hacer unos encarguitos, porque necesito comprar algunas cosas que me hacen falta para la semana. Así que voy a ir con mi, ¿cómo se llama esto? Voy a ir con mi estomago lleno, porque si voy, que si voy con el estomago vacío, yo sé. No voy a comprar cosas que no necesito. Así que para que no me pase eso, voy a comerme este poquito de arroz blanco con un poquito de pollo. Voy a echarle pollo a mi comida. Hice como un puré, no lo pueden ver ahí, pero hice como un purécito de pollo y papa. Le eché bastante papa. No sé cómo quedó. Pero les voy a enseñar. No sé cómo quedó, así que les voy a enseñar. Ese es el pollo. Y mi poquito de arroz. Y así quedó. Así que vamos a comer. Así que buen provecho a todos los que estén almorzando, desayunando, comiendo en la hora que me estén viendo. Pobre provecho. Y hablamos. Y si no les grabo, bueno, pues gracias por estar hasta aquí, por haber llegado hasta aquí. Y espero que lo compartan, que hayan disfrutado de este vlog, que se lo hice con mucho cariño. Así que así, no los sigo grabando. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por siempre darme su apoyo. Y bueno, así fue lo que dejé. No me loco mi completo. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias por siempre llegar hasta aquí y ser parte de este, su canal de Animar Vlogs. Hasta la próxima.